vamos a continuar con los acabados del barandal pero lo primero que vamos a hacer antes de pintarlo es darle la protección por debajo de la placa esta placa ya está pintada por la parte de abajo pero aún así con el contacto con el agua y todo puede llegar a tener corrosión ese óxido se sale y luego mancha y cuando escurre por acá puede manchar en las paredes entonces lo que vamos a hacer es ponerle silicón transparente aquí vamos a inundarle aquí dejamos una manchota vamos a ponerle bastante para que cuando apretemos los tornillos el silicón salga por todos lados y ya luego limpiamos el exceso pero ya quedó entre la placa y el mosaico eso ayuda a evitar un poco de la corrosión de hecho eso vamos a hacer en todas las bases ya está todo alzado ya está todo alzado e incluso aquí entre la pared y la que va y esta placa vean así es como tiene que rebosar y ahorita que apretemos tiene que salir más así todas después de apretar los tornillos quitamos el exceso de silicón con una espátula y luego con una estopa con thinner afinamos el detalle de la limpieza la película de silicón evita el contacto directo con el mosaico o con el cerámico y forma un sello encapsulando la superficie de por debajo de la placa todo esto para evitar que salga óxido y manche el cerámico y las paredes en donde escurra pues vamos a seguirle dando manda ¡Arre! ¡Arre!